No voy a ganar la mesa, mejor voy a ganar el bench, no voy a ganar el bench, gracias. No contaban con mi astucia. Y ahora, tiempo, no voy a ganar el bench, no voy a ganar el bench, no voy a ganar el bench, no voy a ganar el bench. No voy a ganar el bench, no voy a ganar el bench. No voy a ganar el bench, ni voy a ganar el bench, no voy a ganar el bench, no voy a ganar el bench. Su nombre es el Chavo, todas sus ropas son auténticos remendios, y no le gusta el paño, y hace maldades pero sin querer queriendo, porque es el chico, que cachotón y creo que es el pobre chico, pero la más larga, sin duda alguna tremenda que me diga, que bonita obesidad, que bonita obesidad, el mar es el Chavo, la gran Dios se pago, termina de verdad la papis es, muy boba, la bruja del 71 con sus poas, y de pilamón, él me odió, aquel que del señor barrigo se recoñó, que bonita obesidad, que bonita obesidad, que bonita obesidad, es la obesidad del Chavo, no ganan en los centavos, él es linda de verdad. El chavo del chavo del chavo. Pues sin el chavo del chavo. ¿Y sin el chavo del chavo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!